¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Rasen Solitario Y eso que acabáis de ver es lo que queda de mi casa, sí, tal cual, las escaleras solo, gente, o sea, brutal Raidaron la casa, llegaron al armario y removieron la casa Estuve mirando por la zona, ¿vale? Y no era el clan, ¿vale? Porque no había ninguna otra casa, por lo menos aquí, no vivían aquí, ¿vale? Si han sido ellos, no están aquí ya, ¿vale? A lo mejor se han ido a otro lugar y tal Hay casitas nuevas, pero del clan, no, con lo cual, bueno, en este vídeo vamos a reidear esas casitas nuevas Y aparte, vamos a ir de nuevo a la cueva porque está reconstruida, el amigo ha vuelto y ha reconstruido ahí, ahora lo veréis más adelante Así que, bueno, gente, espero que os more el vídeo de hoy, no sabéis de reventar el licazo vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, ¡hasta ahora! Bueno, bueno, team, supongo que ya os habré enseñado cómo ha quedado mi casa Por suerte la dejé casa troll totalmente porque no tenía loot allí He cogido un poquito, ¿vale? Donde lo tenía escondido, como veis, para hacerme otra casita con unos hornos Y reidear la casita esa que hay justamente por esa zona, ¿no? Que puede ser que haya sido ese tío, el que nos ha reventado Tengo dos de cuatro crafteados de lo que me sobró, ¿vale? Pero me voy a craftear otros dos porque esa casa yo creo que tiene unos lados falsos Así que voy a hacerme la casa por aquí oculta, un pequeño zulo Vale, que únicamente lo voy a usar para, pues para eso, ¿no? Para reidear esa casita, team, y me iré de esta zona, por supuesto Porque no me gusta un pimiento No me gusta un pimiento el rollete que hay por aquí Mira que bien, aquí lo que tenemos Vamos a aprovechar para comer Y para pillar benditas Esto para ti Esto para mí, y esto lo revelamos Aunque lo tengo, creo, ¿ah, no? Vale Ok Pues venga, vamos al lío, team Voy a craftear el martillete este Ah, mire, si ya tenía uno, loco Estoy empanado Vamos a hacer aquí un pequeño zulo, team En esta cueva Que vamos a utilizar, pues eso, para Únicamente para reidear a ese señor Y abandonaremos esta zona Vale, team, ya tenemos esto acomodado perfectamente Voy a irme donde tengo escondido el loot Para coger un poquito de tela Poner aquí un saco Pillar los dos de cuatros Y ya empezar a currar, ¿vale? Aparte ya con la tela me voy a craftear un AK Y listo Así que vamos para allá Aquí en teoría no deberíamos de tener mucho problema Estamos bastante camuflados Como os digo, únicamente voy a A quedarme por aquí hasta que reidea este tipo Y me piro Vale, team, ya estamos por aquí con todo lo que he pillado de De allí Vamos a dejar esto He pillado también bastantes balitas Que nos vamos a llevar 200 Aquí vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y nos vamos a hacer Del tirón el AK Que no sé ni lo que pedía Vale, maderita también También puedo, si no me equivoco Hacerme el lanzallamos, ¿no? O no, lanzallamos Combustible Vale, nos lo hacemos también Ya sabéis, si hay alguien en la casa Pues para quemarlo y que no salga que hemos ido nosotros Dejamos esto por aquí, gente Vamos a craftear nosotros dos Cifors Y partimos para allá Aparte también me voy a hacer un poquito de ropa Me dejé el cuero, loco Y no me puedo hacer la armadura Pero bueno Vamos a ir así tal cual Voy a poner a fundir aquí los 3000 de azufre, Tim En cada horno Vamos a poner un poquito Tampoco quiero hacer mucho ruido por aquí, por la zona Ya que hay Bastantes casitas nuevas En la zona de esta cueva En la zona donde estaba mi casa No, en la zona donde estaba mi casa Justo donde estaba la del clan Hay una casita, Tim Y esa es la que quiero ir a raidear Porque puede ser que Que han sido ellos, ¿eh? Mira, con el azufre O sea, con la pólvora que robamos Vale, al anterior, tío A los anteriores, tíos Tengo para hacer 47 Me haría falta hacer 3 más Explosivos Que yo creo que puedo ya Ahí está Perfecto Incluso podría hacer más Y ya con esto me hago Otros dos Cifors Y ya tendríamos 4 Así que Perfecto Descargamos todo esto de aquí, Tim La maderita no La maderita me la llevo Tampoco toda Pero un poquito sí Perfecto Y se me olvidaba hacerme el saco Que lo vamos a poner Aquí Ahí está Partimos hacia el Kelo, Tim A ver si 6 suerte y tiene loot Yo creo que con Pues eso Con 4 Cifors Tenemos de sobra para Para acceder Porque me imagino que tendrá Al lado falso, ¿eh? No sé por qué me da No se le puede hacer remove Ya está por allí Dando un rodeo Y no, no se le puede hacer remove, gente Esto lo vamos a cargar Aunque creo que ya está Pero no sé por qué Vale, sí, ya está No sé, tenía la sensación De que aunque estuviese cargado Te dejaba cargarlo El lanzallamas En este server No se pueden hacer casas En los icebergs Creo que se nota Como veis están vacíos Una pena Porque hace mucho Que no me haga una casa En un iceberg, Tim Y molaría La verdad Vale, Tim Esta es la casa en cuestión Vamos a plantarla aquí Yo creo, ¿no? Del tirón O por aquí Ahora ojito con el ruido Porque se hace bastante Vale, si está hueco esto Baúl con codeloc Vale, esto no sé por qué me da Home Vamos a cerrar, ¿eh? Y esto lo tenemos que reventar Y no tengo piedra Pues lo vamos a quemar, gente No sé cómo lo veréis Yo aquí creo que no van a tener mucho Porque esto Tan vacío Me huele raro Vamos a quemarlo, Tim Y que caiga el loot Me voy a quemar la camita Que no me fío un pelo Vale, esto le queda el 74 Lo mismo el tío ha salido a farmear, ¿eh, Tim? Que puede ser perfectamente Que el tío haya salido a farmear Y fuera No sé si es la entrada principal De todas formas ahora podemos hacer remove Y ver un poquito Igual tiene cosas debajo del suelo No sé Ahora vemos 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 A ver qué tienes aquí Trampa para peces Semilla de cáñamo Plano de construcción Mena de metal 500 Bueno, mena de tal de alta calidad 10 Jeringa médica Maderita Tela 98 Vaya tieso, loco Sudadera con capucha Mena de azufre 2000 Bueno, eso está mucho mejor, Tim 2000 de mena de azufre Hoguera Frente de tienda Vaya, vaya tela Pues mirad, esto es lo que le hemos quitado Tim Yo creo que está bien Vale Pensad que la casa iba a ser más complicada de reidear El tío es que que no esté Es curioso Vale, esto ya Sale al exterior Y todo lo demás También Voy a mirar por aquí Por estos centrales Que lo mismo tiene cositas Nada gente Por aquí no hay nothing Me piro a descargar No tengo ni idea No tengo ni idea De Donde habrán ido los del clan Puede ser que hayan sido ellos Sería lo lógico O puede ser que no Quien sabe Hogar dulce hogar, Tim Vamos a Descargar todo Lo que teníamos Del reideo Esto no lo voy a descargar Lo voy a fundir Todo el azufre Vale, perfecto Y vamos a ver otro rodeo por la zona A ver si hubiese más casitas Gente por aquí Por el barrio Aunque ya os digo que yo No me voy a quedar aquí a vivir Ni loco Ni loco, ni loco Por suerte escondí las cositas Porque me lo lia Os lo dije Que iba A venir gente A reventarnos Después del palazo Que le dimos al clan Con razón Ha podido ser tanta gente Fijaros todo lo que hay allí Al otro lado Esa estaba reideada Que la vimos Pero fijaros Esa de allí Escucho un helio Por aquí hay otra De todas formas Muy grande A la cual quiero gastar Estos dos cifors que llevo Gente Es esta Vamos a ver si Si hay alguien por aquí Por la zona Dentro de la casa Porque si lo hay Obviamente no vamos a gastar el c4 Vale, está ahí el heli Quiero buscar una parte Está disparando ahí Y le lia a alguien Ojito En la cual el armario Este más cerca Lo más cerca posible Por aquí tiene pinta Que va a haber otro En cada esquina ¿Y si rompo aquí, gente? ¿Y si no hay en cada esquina un armario? Este sin duda es el que más cerquita está Voy a petar aquí, gentecilla Ponemos esto Aquí hemos listo, autorizamos Vale Aquí me pilla Pero aquí no Vale, ahí lo tenemos La zona del loot ya Aquí sería cuestión de hacerse un par de cifors Y acceder Que tengo para hacerlo Voy a cerrarlo A ver si puedo Y aquí no ha pasado nada Voy a craftarme un par de ccuatrillos, gente Y entramos por el centro Del tirón Perfecto, gente Ya tengo aquí los Dos cifors que me van a hacer falta Y justamente se empieza a laguear esto Que flipas Pero bueno, ha anochecido Con lo cual es buena hora Masiado tranquilito está todo esto Bueno, como veis El primer día Que era el primer día de wipe No había tantas casas Pero ahora esto se está hinchando Una casita Siempre el primer día de wipe Suele ser más tranquilito Vale, ahí Bastante grande No sé yo Si voy a poder entrar aquí Con dos cifors, ¿no? Vamos a ponerlo aquí Falso Mierda, joder Me hacen falta otros dos más Voy rápidamente a por ellos Del tirón Otros dos más Y yo creo que llegamos al núcleo Vale, Tim Estoy ya por aquí Aunque tengo que tener mucho cuidado Porque al otro lado del charco Es donde han derribado el heli Y yo creo que hay gente En la casa esa grande de allí O sea que mucho ojito Uff, que miedito me está dando esto Si hay que quemar esto ¿Más falso? ¿En serio, loco? What the fuck Loco ¿Qué dices? Vale, Tim Me he craftado Seis pepos Con el azufre que tenía aquí Que me he traído Un poquito Vale, el azufre ya sabéis No me he traído todo Y así ya lo gasto El malito azufre Y vamos a probar suerte A ver si conseguimos acceder Aunque no sé yo Hay gente no sé yo Porque Es muy extensa la casa Loco Tenemos que tener mucha suerte Encima está cayendo Un airdrop Por la zona Está cayendo En esa casa O por detrás Vamos a tener problemas Seguro Ojalá 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 Más o menos Por aquí Yo creo que Se camufla Un poquito Vale, Tim, pues vamos a petar aquí, ¿no? Por aquí, por esta zona, yo creo Por aquí, diría yo Justo, loco Mejor suerte imposible Ufff Un clan Me vas a dar esto, my friend Todas las armitas fuera Armadura para mí Balitas para mí Justo, ¿eh? Justo viene el clavo, gente Bastante suerte, la verdad Esto fuera A ver Ahí Tú tienes algo con lo que me puedas hacer daño Ya está Vale Esto me interesa Cuatro mil de mena, sesenta y ocho Vale, bien Me huele bien este raideo, ¿eh? Me huele muy bien Me huele molto bene Pues uno menos por la zona Lo mismo fueron estos, ¿eh? Los que nos petaron Puede ser, ¿eh? Azuquita Descargado, vale No sé ni para qué cojo los misiles incendiarios La verdad Mil balitas Mira, 23.000 de carboncito 340 de alta Calidad Por aquí esto Ojito, porque estamos aquí rodeados de maromos, ¿sabes? Mucho metal Pero el azufre My friends ¿Dónde lo tenéis? Voy a cargar esto Vale, hemos mirado todo esto ya Yep Aquí quedan un huevo Este vacío Vale Pues vamos a picar Gentecilla Nos han dado además para Craftearnos aquí la chita Perfecto O sea que Nice Chaleco de metal Esto para mí Y máscara de metal Esto para mí Perfecto Vale Barrita de chocolate Tela Botas Azufre 1400 No está mal Vale, aquí tienen Ropa y mierdas Maderita Para mí Vale Por aquí no tienen mucho importante Pues me quedan dos, ¿eh? No está mal el raideo Haber pagado no está de momento En metal sí Desde luego Y en pepos de De fuego también, ¿no? Pero En lo que son Azufre y demás No O sea que Vamos a ver Estos dos últimos Bauletes Lo que contienen Armitas Mira lo gráfica Esto me lo llevo Para el AK No me hacen falta Tantas armas Ya tengo millones Tío de armas Armadura inferior Esto me lo llevo Para Mi Por aquí Creo que había Unas botas Eso es Nos quitamos Estas Máscara de metal Botas Botiquín grande Vale, aquí tienen Lo de PvP Por lo que veo Esta Thompson Está reventada Vale Pues solamente Nos queda este Joder, ¿estos qué son, tío? ¿Armeros o qué? Munición Máscara de metal Botella de agua pequeña Fusil de cerrojo Nada Aquí todo armas Me parece raro, ¿eh? Me parece muy raro Les he quitado solamente 1400 De azufre Es extraño Cuanto menos Bastante munición Fragmento de plano ¿Cuánto? 200 Esto me gusta Es bastante rarete Como tienen esto montado, ¿eh? Bastante Cuanto menos Bastante, bastante Y por aquí no tienen Ninguna zona Para hacer remove Así que vamos a ver La casa bien, ¿eh? Ahora que tenemos Los permisos Vale Esto da A esta parte Esto da Ninguna parte Fijaros, ¿eh? La que tienen aquí Liada Por aquí puede que tengan Cosas, ¿o qué? Escondida, loco No creo, ¿no? No porque tienen pilares No sé Es raro Pues nada, gente No tienen nothing Como estáis viendo Ya tenemos abierta Toda la casa Prácticamente Enterita Esto da El pasillo Este de aquí Y no tienen nada ¿Vale? Los tíos son Unos tiesacos De la leche O sea que Vamos a quemar esto Del tirón Me dejo aquí Tres pepos Pero si es que Esto no lo quiero Para nada, loco Para quemar Una casa de madera Igual que me dijiste Los de alta velocidad Te sirven para tirar Una casa de madera Para eso tengo lanzallamas Gente que hace menos ruido Y no gasto explosivos Es así Son totalmente useless Para PVP solo Y ni aún así Porque para dar a alguien Y matarlo con uno de alta velocidad O con un... Incendiario Pues flipar O sea, son muy useless Gente O sea que yo paso de esto La verdad Vamos a quemar aquí Todo el chiringuito Por supuesto Como es lógico Vamos a hacer aquí Una barbacoa Industrial Ya mismo ¡Guau chaval! Como me gusta ¡Jajaja! El lanzallamas Madre mía A ver lo que tardan las Las novias Que haya por aquí Por el server Que hoy está bastante petado En venir A ver si se van a encontrar aquí El infierno Va como mola El lanzallamas Loco Eh Perfecto Tim Pues otro clan Rekt Del server Vámonos aquí A casita Haciendo recuento Gente Hemos conseguido Poquito, poquito azufre Pero bueno Hemos conseguido Bastante, bastante metal Bastante, bastante carbón Bastantes misiles Una camarita Bastantes balas Como veis Vale Un huevo de ellas Más de dos mil Y armitas Pues un huevo también ¿No? Pero no he querido pillarlas Porque ya os digo Tengo muchísimas En este servidor Lo malo que tiene Es que en las ratas Se tropean muchísimas armas Muchísimas Es lo que no me mola Pero bueno También les hemos quitado Bastante grasita animal Por lo que veo Nice Bastante piedra Y bastante madera No está mal En cuanto a A materiales De raideo No nos lo han devuelto En cuanto a azufre Es lo que menos hemos conseguido Azufre, vamos Pero en cuanto a lo demás Muy bien La verdad Bueno gente Como estáis viendo Me he trasladado a otro lugar Me estoy convirtiendo En En un nómada Madre mía No vivo ni en una casa Fijo Loco Me voy trasladando Nos hicimos la primera Nos la reventaron Nos hicimos la de la cueva Nos la han reventado Esto lo estoy grabando Unas horas más tarde De lo sucedido No hay casas nuevas Por aquí Por la zona Únicamente Creo que ha vuelto El tipo de la cueva Os dije que ese tío Tenía yo el presentimiento De que iba a volver Vamos a ir a echar un ojito A la casita de allí Gente Mientras fundimos aquí El azufre y demás Y A ver que es lo que ha hecho El amiguete Vamos a cerrar aquí el tirón Que no me fío Un pimiento Está el servidor bastante petado Así que bueno Otra casita más Que nos hemos hecho Gente Por aquí Escondida Lejos de la mano de Dios Y que Obviamente cuando salgamos hoy La abandonaremos también Vale Me voy moviendo Por toda la zona Ya que Ya me han petado dos veces No he perdido todavía Loot En cuanto a raidea Únicamente armas En la primera casa Que me hice Pero en cuanto a A materiales No he perdido todavía nada Porque lo estoy escondiendo Desde que raideamos al clan No me fío un pimiento Me gusta Y aquí Voy a tener que poner Unas malitas escaleras En serio O subir Por aquí Así ¿Sabes? Bastante Bastante Incómodo Y bastante raro Pero Estoy seguro Que al que venga A raidearnos Le va a rayar Bastante la cara Si dais cuenta Han puesto sacos Por aquí Y aquí Que era donde yo tenía La casita Gente Ya no hay nothing ¿Vale? La han reventado Enterita 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 Los amigitos Que raideamos allí El clan este Que vivía en la casa grande Esa que hay Por allí Se ve únicamente Un armario desde aquí Tampoco han vuelto Ahora vamos a pasar por allí Pero Los que sí que han vuelto O sea El que sí que ha vuelto Ha sido el de la cueva Gente Igual ha hecho para trolear Y no hay nada en el interior ¿Sabes? Pero yo creo que no Yo creo que está ahí el tío Que el tío ha vuelto No tiene mucho sentido Ha puesto puertas Ha asegurado todo Mucho más O igual no es ni él ¿No? Y Ha sido otro Que ha ocupado su lugar En esa casa No creo Ha tenido que ser él Porque nosotros No reventamos todas las puertas Había puertas con Codelock No dejamos descubierto El armario principal ¿Veis? Estos tampoco volvieron Así que vamos a ver Vamos a echar un ojo A ver si A ver que tal vemos El asunto ¿No? Perfecto Tim Estamos ya por aquí Por la zona No sé por qué hablo bajito Pero aquí está La casa ¿Vale? Si os dais cuenta La ha tocado bastante Esto lo tiene aquí Para engañar Porque esto no conduce A ningún sitio Ahora os enseñaré por qué Por donde hay que entrar Es por ahí ¿Vale? Fijaros Ya veréis Ya veréis Ya veréis Lo que tenemos Este wipe Está siendo como La reconquista De esta zona Estamos radiando A toda la gente Que vive por aquí ¿Vale? ¿Veis? Se ha puesto aquí Un portón Realmente Se entra por ahí ¿Vale? Ahora veréis Yo salto aquí Y aquí tenemos La planta de arriba Por ahí es la entrada Gente Podríamos jugárnosla Y entrar por la puerta ¿No? Pero es un suicidio Ya os lo digo ¿Vale? Y por ahí baja Por detrás De esto ¿Vale? ¿Veis? Estas puertas No conducen Al otro lado Que simplemente Estas escaleras El amigo Sube por aquí Aquí es como Una torre De vigilancia Y baja Por aquí ¿Vale? No pues no Por aquí no baja Por aquí hay otra puerta Esta es la entrada principal Gente Justo Esta es la entrada principal Fijaros como Ha cambiado todo O sea Desorienta bastante ¿Vale? Entonces Yo petaría Por el mismo sitio Que petamos la otra vez Que nos conocemos Más o menos Más o menos Lo que hay Y yo creo que sí Que petaría por ahí Y listo Igual tiene al fondo Del todo El El loot ¿No? Que también puede ser Pero no sé Lo malo es el ruido Que vamos a hacer Eso es lo malo Perfecto gente Hogar dulce hogar Vamos a proceder A craftear Unos cuantos cifos Que yo creo que es más rápido Que ir con los pepos Team Y del tirón Y si viene alguien a molestar Pues intentaremos hacerle frente Pero yo Voy a ir a C4 ahora ¿Vale? Porque vamos un poquito A tiro hecho ¿No? Sabemos que el loot Lo tenía a la derecha Seguramente lo haya cambiado de sitio Y si lo ha cambiado de sitio Probablemente lo tenga Abajo del todo Así que en primer lugar Vamos a intentar llegar A la habitación esa Donde tenía el loot El tío Perfecto gente Al final vamos con pepos Porque Si os acordáis Me sobraron Del último Reideo por aquí Por el barrio A los amiguetes vecinos El último clan que reideamos ¿Vale? Vamos a apagar esto Para que no Haya ruido Ni luces aquí en la casa Así que vamos Para allá del tirón Con todo esto Gente Espero no tener problemas Porque hay bastante gente Últimamente en el servidor El primer día Se estuvo tranquilito Cuando reideamos al clan ese Pero Ya que se va Se va avecinando el wipe Esto se está Se está petando ¿No? También es verdad Que de gente nueva ¿No? Os aseguro que los primeros Que entraron Cuando estuve yo Aquí No Les habrán reideado Y habrán abandonado Obviamente ¿No? El clan ese que reideamos No le he vuelto a ver Por el server El clan epic Con lo cual Ahora El que si que ha vuelto Como os digo Como os he enseñado Es el de la Cueva Así que vamos a intentar Entrarle de nuevo Ahora que no sabemos La orientación de su casa No ha podido hacer Tampoco mucho cambio Porque está muy limitado Al ser una cueva Espero Igual nos sorprendemos Ya que ese tío Cuando le reideamos Me sorprendió bastante Pero bueno Esperemos que no En efecto gente Estamos por aquí La zona parece tranquila Lo que me preocupa Es toda esa zona de allí Que hay un montón de vecinos Por allí Me preocupa mucho Vale Y la idea es Petar desde aquí Lo bueno es que aquí Más o menos Estamos ocultos Vale Así que venga Vamos a empezar a dar Epa Vamos a empezar a dar ahí Permitirme un momento Una cosa Vale Si justo Eso es una esquina Venga Let's go No me gustan los pepos Gente Porque Son lentos Vaya Vaya Esto era tan profundo Así de piedra Gente Vamos a gastar Estos pepos A gastarlos De velocidad Que tenemos en casa Y hacernos C-4 ya Para el interior Vale Vale gente Creo que me acaba De trolear El amijo Mira Ya ha activado todo El wey Y como es que no vive aquí ya Tío Ya ha puesto todo eso Reforzado por fuera Pero menudo huevón Menudo huevonazo A ver Por aquí abajo Nada Por aquí sigue tal Como lo dejé yo Pues nada Team Troleados Casita troll Hemos gastado Un total De 8 Pepos Para acceder aquí Vale Así que nada Bueno es lo que hacemos nosotros También ¿No? Cuando abandonamos la casa Y escondemos el loot Era claro O sea estaba clarísimo Que nos tenía que pasar algo así O sea estaba clarísimo Tío Que huevón Mira como ha preparado todo aquí Ha dejado todo tal cual Y ha reforzado Esto yo no lo rompí ¿Eh? Y ese saco Ahí loco Que raro Si os dais cuenta Esta trampilla También está puesta Gente Y esto está bastante tocado Así que voy a disparar ahí A ver si cae ¿Sabes? Ya que estamos con los Pepos Gente Vale Ya empezamos con los de alta velocidad Esto está Nada A 18 Loco ¿Qué hay aquí? Nada Esto es la entrada Si os dais cuenta Entrada Y esto es la subida Que no hay nothing Ahí arriba ¿Vale? No puede haber nada Encima de la trampilla Un baúl ahí Un fucking Baúl loco Un baúl ahí Podemos picar esto Me quedan dos Pepos Lo puedo bajar Con los dos Pepos Lo malo es que se caiga esto De aquí My friend Desde aquí Olvidaos Desde aquí no puedo Vale Pues lo suyo sería gente Reventar ahí Voy a reventar ahí A ser posible Es que claro Si se cae esto de aquí Tampoco sería bueno A ver Vamos a hacerlo así Espero que no se caiga Al marco De esta puerta Vale Ahora únicamente Tengo que bajar esto A picazos Gente que tampoco es mucho Vale Y ya de aquí Me seguiría molestando esto Bueno Pero esto está a 30 ¿Sabes? Esto tampoco es nada Vale gente Voy a bajar la trampilla Esta que como estáis viendo Está ya Trilladísima A 23 Y también voy a quitar El techo de aquí A picos ¿Vale? Y da por un poquito De metal a casa Y vamos a verlo No sé si tendrá algo ahí En caso de que no tenga nada Seguramente sí que lo tuviese Y la primera vez que estuvimos aquí No lo vimos ese baúl Pero como tenga cosas Va a ser la caña Vale Aquí nada Ok Pues venga Empezamos con esto Vale gente Esto está Y cero Vale La idea sería Conseguir llegar ahí De alguna manera Y no voy a poderlo ¿En serio? Voy a tener que tirar esto Vale gente Hay 6.000 de carbón En un horno Lo que indica Que el tío Ha estado aquí Y lo que me da más ganas aún De llegar a ese maldito baúl Y es que no No se puede Loco No se puede Vale gente Vale vale Llegué al maldito baúl Desde aquí Mirad 5.000 de azufrito Que tiene aquí el compi 5.000 de azufrito Casi nada Casi nada Con lo cual Nice Perfecto Menos mal que vi el baúl Fíjate si lo tenía escondido El capullín este El loot Gente Lo tenía bastante escondido Eso ya es la entrada principal Con lo cual Ya está todo Vale Por suerte entramos para algo Loco 5.000 de azufre Casi nada Que tenía aquí el compi Y alta calidad 6.000 de carbón Y demás Con lo cual Está muy muy bien ¡Suscríbete al canal!